¡Muchas gracias! Muchas gracias, de verdad, de todo corazón, a todas, a todos ustedes. Muy agradecida por esta cálida recepción. Sobre todo, me emociona tener aquí la fuerza, la energía de las mujeres del Rosario. Muchas gracias, de verdad, a todas ustedes. Yo también con ustedes. Les quiero pedir, además de un reconocimiento para ustedes, les quiero pedir un aplauso fuerte para Chayito, para Fernando Cuellar, para Vicky, que hacen posible el trabajo de todas, de todos ustedes, de este liderazgo. Yo quiero darle, además, las gracias personales a Gloria, que me dio esperaje en su casa hace seis años, que vine aquí con ustedes al Rosario. Muchas gracias, Gloria. Te prometí que aquí estábamos de regreso, aquí estamos otra vez. Déjenme platicarles, igual y ustedes que están enterados, pero hace seis años, que íbamos al Senado de la República, yo le pedí a Gloria que me invitara a su casa. Más bien, yo pregunté si alguien me invitaba, y Gloria amablemente me invitó a su casa. Y les quiero decir por qué es importante hacer ese tipo de ejercicios, por qué es importante regresar a las colonias, por qué a mí me ayuda regresar de repente a mi colonia Tránsito, a la vecindad donde nací, porque es la única forma en la que no despegamos los pies de la tierra. Y es la única forma en la que nos ponemos en los zapatos de la gente. Cuando yo pasé esta noche en la casa de Gloria, déjenme decirles que tuvimos que andar acarreando agua para entrar al baño, para bañarnos a la mañana siguiente. Tuvimos que estar sintiendo el temor que se siente de repente cuando uno anda caminando por las calles de esta ciudad y también de esta que es una de las unidades habitacionales más grandes, sin duda, de nuestro país. Y eso es lo que hace la enorme diferencia. Por eso es muy importante lo que hoy estamos haciendo aquí el día de hoy y por eso yo le pedí a mi amigo Fernando Cuellar, que sé que es un hombre que se las ha jugado en las buenas y en las malas con ustedes aquí en el Rosario, le pedí que me invitara a visitarlos. Porque es muy importante lo que viene el próximo primero de julio. Lo que ustedes van a tener en sus manos y toda la gente de esta ciudad vamos a tener en las manos es la decisión de qué camino tomar, qué queremos que siga para nuestra ciudad los próximos seis años. Y eso es muy importante. Hagan de cuenta que el primero de julio llegáramos a una de esas avenidas que tiene dos caminos. Así de claro se los digo. Un camino de repente nos va a deslumbrar y nos va a querer decir que es el camino correcto, que vengan, que acá todo está bien, que aquí todos son buenos, que aquí una sola persona resuelve las cosas. Y ese camino ustedes ya lo vivieron. Ese camino ustedes ya lo padecieron. Y me refiero al viejo proyecto que yo he dicho que es como el PRI reeditado y que es Morena. Ustedes ya padecieron los engaños de un gobierno de Morena, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Bueno, pues les tengo la mala noticia de que no son los únicos. En esta ciudad las otras delegaciones que también se creyeron esa misma idea y que votaron por Morena están en las mismas o peores condiciones que ustedes. Y si no me creen pregúntenle a la gente de Tláhuac. La gente en Tláhuac ustedes ya conocen su situación. Había dificultades en seguridad, pero nunca antes había establecido la delincuencia en Tláhuac como llegaron a establecerse. Es muy importante que nosotros tengamos claro que todos los gobiernos de Morena en la ciudad están reprobados. Pero no porque lo digamos nosotros. Están reprobados porque así lo confirman los diferentes medios de comunicación cuando le preguntan a los ciudadanos. Está reprobado el gobierno de Tlalpa y ustedes ya saben a quiénes nos referimos y por qué lamentables tragedias está reprobado el gobierno de Tlalpa. Está reprobado el gobierno de Tláhuac, el de Cuauhtémoc, está reprobado por supuesto el de Azcapotzalco, el de Xochimilco. Imagínense, ustedes han visto que el delegado de Xochimilco no puede sostener una reunión con la gente como esta porque la gente lo corre a patadas. ¿Ustedes creen que eso es normal? ¿Eso es a lo que uno aspira? ¿Verdad que no? ¡No! Bueno, pues eso es muy importante que se lo digamos a la gente porque la gente, algunos, pueden creer, pueden deslumbrarse con esas ideas y con esas mentiras que les está diciendo la gente de Morena. Es muy importante que les informemos y es muy importante que les digamos que está la otra alternativa, la que representamos nosotros en el frente y que, como dice Fernando Cuella, hicimos un esfuerzo importante y logramos hacer posible lo que se pensaba imposible. ¿Ustedes pensaban que algún día estaríamos compartiendo luchas, luchas verdaderamente importantes, el PRD, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano? ¿Verdad que no? ¡No! Bueno, pues cuando mucha gente se sorprende y muchos nos quieren acusar de que cómo es posible que se junten la derecha y la izquierda, que ya últimamente ya no nos acusan de eso, porque los que nos acusaban de eso, que eran los de Morena, más tardaron en acusarnos cuando se fueron a firmar su alianza con el PES. ¿Verdad que sí ubican ese tema? Ah, bueno, pues a partir de ahí nos dejaron de perseguir con esa cocina. Pero les quiero decir, para que queden muy claros, por qué es que nos juntamos los tres partidos. Ustedes saben que los problemas que hoy está viviendo el país y que le pegan a la ciudad no son problemas ideológicos. La inseguridad, la violencia, el desempleo, la necesidad de escuela para los hijos. ¿Ustedes creen que son temas ideológicos? ¿Verdad que no? La necesidad de que haya agua garantizada para toda la gente es ideológico. ¿Verdad que no? Bueno, pues esos son los problemas y esas son las razones por las que nos unimos todos estos partidos. Porque es mentira que una sola persona pueda resolver los problemas del país y de la ciudad. Necesitamos tener el tamaño y la fuerza suficiente que es la que nos da el frente. Por eso es muy importante que le digamos a la gente cuáles son esas diferencias. Y sobre todo, necesitamos que ustedes lo sepan. Porque yo sé que ustedes me van a ayudar y que a lo largo de estos 90 días de campaña me van a ayudar a informar a la gente. Hay que decirle a la gente cuáles son las diferencias entre un partido y otro. Claro que sí se puede. Yo estoy siendo la que se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Lo vamos a demostrar, pero les quiero decir y les quiero dar sobre todo herramientas para que ustedes tengan la información suficiente y poder salir a convencer a toda la gente que necesitamos convencer para que nuestro triunfo sea contundente aquí en la ciudad y también en el gobierno de la República. Necesitamos convertir, y estoy segura que así va a ser, a Ricardo Anaya, nuestro próximo presidente de la República. Es muy importante que lo logremos también. ¡Gracias! 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 Es muy importante ganar todos por lo que acaba de decir hace un momento Fernando Cuellar. Necesitamos el apoyo también del gobierno federal. Y yo les quiero decir entonces qué es importante que ustedes sepan y que me ayuden a decírselo a la gente que vayamos a visitar. Que no se hagan bolas. El día primero de julio en esta ciudad la diferencia, la disyuntiva va a estar entre dos proyectos. Aquí nada de que el PRI, ni mucho menos Fantasías Miquel y todas esas historias que andan contando. Ustedes lo saben bien, el PRI ya va de salida en todo nuestro país y si hay una ciudad en donde le decimos no al PRI, sin duda esta ciudad es esta. La Ciudad de México, ocho de cada diez capitalinos, dice que jamás votaría por el PRI. Por eso le decimos Fantasías Miquel al representante del PRI, porque aquí no van a pasar. Aquí se van a quedar fuera. Así es, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Esas van a ser nuestras alternativas en la boleta. Bueno, pues les estaba diciendo que las alternativas van a ser dos, para no confundirnos y no hacernos bolos. Dos alternativas. Una es la que nos invita con mentiras, con esos llamados que se hacen a obedecer a una sola persona. Este proyecto, el de la vieja forma de hacer política, nos invita a regresar al pasado. Mientras el frente lo que quiere es que no haya un presidencialismo en este país, Morena lo que dice es que quiere un presidencialismo más fuerte. ¿O a poco ustedes creen que Morena está proponiendo o está planteando que no haya una fuerza en la presidencia de la República? ¿Verdad que no? Bueno, pues eso ya demostraron que no le sirve al país y por eso es importante decirle esas diferencias a la gente. ¿Qué propone el frente? El frente es el que ve hacia adelante, el que está viendo hacia el futuro, el que está dispuesto a hacer política de manera diferente y por eso la gente debe saber que esta es la mejor alternativa. Pero hay un dato también que es muy importante. Si estas son las dos alternativas, eso quiere decir entonces que somos dos las mujeres que estamos peleando la posibilidad de llegar a la jefatura de gobierno. Eso es cierto. Pero no se trata de cualquier mujer. Se trata de que a la jefatura de gobierno llegue la mujer que verdaderamente pueda sacar adelante a la gente de esta ciudad. Y esa gente, esa... ¡Alejandra! 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 Esa mujer... ¡Alejandra! Esa mujer ustedes la conocen y ustedes saben que esa mujer se llama Alejandra Barrales. Esa es la opción. Esa es la opción para que logremos algo que es muy importante. Cuando la gente les pregunte ¿Y por qué quieren ganar la jefatura de gobierno? Porque a veces uno les pregunta a algunos candidatos y ni siquiera saben para qué quieren ganar esos espacios. Yo les voy a decir con toda claridad para qué queremos ganar en este frente la Ciudad de México. Queremos y vamos a ganar esta elección porque queremos hacer de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. Este es nuestro objetivo. Queremos que esta ciudad sea la número uno en nuestro país. Y para que eso suceda necesitamos varias cosas. La más importante y la que hoy reclama todo el país entero y también la ciudad. Necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de nuestra ciudad. Necesitamos devolver la seguridad a las familias de poder caminar sin miedo en las calles de nuestra ciudad. Eso es lo que vamos a hacer desde el frente porque solo así vamos a tener una ciudad de primer nivel. Y eso es lo que vamos a trabajar. Lo vamos a construir junto con ustedes. Bueno, les quiero decir porque este sábado tuve la oportunidad de decírselo a 20 mil mujeres que me acompañaron que es muy importante y en nuestro gobierno los primeros días de gobierno cuando yo llegue a la jefatura de gobierno vamos a desplegar el apoyo más grande que nunca antes se le haya dado a las mujeres de esta ciudad. Es a quienes más vamos a apoyar. Y les quiero decir con toda claridad por qué. Porque ya tengo algunos hombres que me andan reclamando y que dicen que no estamos trabajando para ellos. Les quiero decir que vamos a ayudar sobre todo a las mujeres porque ustedes lo saben bien. Cuando a las mujeres les va bien les va bien a las familias. Cuando las mujeres tienen dinero en las manos el dinero se convierte en alimento. El dinero se convierte en medicina. El dinero se convierte en útiles escolares. En todo el apoyo para las familias. Y si a las mujeres les va bien a los hombres también les va bien. ¿No es cierto? Bueno. Ustedes me van a ayudar a platicarle a la gente y sobre todo a las mujeres de esta ciudad. En esta ciudad tenemos casi un millón de hogares que son encabezados por mujeres. Eso no quiere decir que son madres solteras. Quiere decir que con todo y el marido a veces ellas son las que llevan el alimento a la casa. Porque el marido está enfermo, porque pueden pasar muchas cosas, pero las mujeres somos las que salimos al frente. Estas familias van a recibir apoyo de diferentes maneras. Primero, vamos a desplegar la red de estancias infantiles más grande que existe en nuestro país. Necesitamos que haya espacios para que las mujeres dejen a sus hijos bien cuidados, con buen nivel y que puedan trabajar y que puedan estudiar. Eso es lo que vamos a hacer también para ayudar a las mujeres de nuestra ciudad. Acabo de decir, acabo de informar también que a partir de que yo llegue a la jefatura de gobierno, todas las empresas en esta ciudad que tengan más de 20 trabajadores van a estar obligadas a abrir un espacio para convertirlo en estancia infantil. Para que hombres o mujeres que lleguen a trabajar tengan la posibilidad de dejar a sus hijos. El gobierno les va a ayudar. Nosotros vamos a apoyar esas estancias, va a haber incentivos fiscales, pero necesitamos que haya esos espacios. ¿A poco no estarían más tranquilas ustedes, los hombres también, si llegaran a su trabajo y en el piso de abajo o al lado tuvieran una estancia y pudieran dejar allá a sus hijos? ¿Verdad que sí? Bueno, eso es lo que vamos a hacer porque eso ya existe en otros lugares del mundo donde han podido revertir los problemas de adicciones, de delincuencia, porque es precisamente con nuestros niños y nuestros jóvenes. Por eso lo vamos a hacer. Y algo muy importante que están criticando los compañeros de Morena que ya salieron a decir que no es cierto que lo vamos a poder hacer. Le vamos a dar a ese millón de familias, a ese millón de hogares encabezados por mujeres, les vamos a apoyar con 2.500 pesos mensuales para que puedan sacar adelante a la familia. Ustedes saben que lo vamos a hacer. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Aunque nos han querido vender la idea de que el programa de adultos mayores lo hicieron en otro lado, acuérdense que ese y todos los programas que hoy tiene esta ciudad nacieron en el PRD. Y así como nos criticaron y nos dijeron que el de adultos mayores no lo íbamos a poder hacer, que iba a representar la quiebra de las finanzas de la ciudad, que no íbamos a tener dinero, que íbamos a subir impuestos, así como criticaron a que estoy segura que cuando lleguemos a la jefatura van a criticar este programa de apoyo para las jefas, como le hemos llamado, porque se los vamos a cumplir. Vamos a traer ese apoyo, dos mil quinientos pesos para todas las mujeres de nuestra ciudad. Lo vamos a lograr. Yo quiero decirles, para concluir, amigas, amigos, es muy importante que nosotros vayamos convencidos a esta campaña. Tenemos perfectamente casi noventa días, ya son un poquito menos, noventa días para trabajar fuerte. Y yo estoy convencida, porque algunos dicen por allá afuera, que hoy las probabilidades podrían decir que no son favorables para que yo me convierta en jefa de gobierno. Algunos dicen que hay más probabilidades de que la otra candidata sea la que gane la elección. Yo les quiero decir con toda claridad que eso no va a ser así. Y les voy a contar por qué. Ustedes conocen seguramente, muchos conocen mi historia, una historia que ha sido de lucha. Yo vengo de la cultura del esfuerzo como muchas y muchos de ustedes. En mi familia tuvieron que hacer esfuerzos importantes mis papás para sacarnos adelante. Ya lo decían hace un momento, yo nací en la colonia Tránsito, una colonia pegada a la Merced, a Tepito, a toda esta zona de la ciudad. Y acabo de ir hace unas semanas a donde yo nací, una vecindad que me da mucho orgullo siempre recordar porque uno siempre tiene que recordar sus orígenes, yo lo hago con mucho gusto, pero se los platico porque vivía en condiciones muy difíciles. Imagínense a una niña de seis o siete años viviendo en esas condiciones. ¿Ustedes creen que habría probabilidades para que alguien pensara que esa niña de seis o siete años se podría convertir algunos años después en senadora de la República? ¿Ustedes creen que había probabilidades de eso? ¿Va que no? ¿Ustedes creen que a esa niña se le verían probabilidades de que se convirtiera en presidenta nacional del PRD? ¡No! ¿Ustedes creen que esa niña tenía posibilidades o probabilidades más bien de convertirse en abogada y en maestra de administración pública? ¿Verdad que no? Bueno, pues todo eso lo logramos. Todo eso se hizo realidad y no fue a partir de probabilidades. Fue construyendo posibilidades. Yo soy una mujer de retos y resultados y he crecido construyendo posibilidades, no acomodándome en las probabilidades. Por eso se los digo de manera muy clara porque esa niña de seis o siete años que vivió en esas condiciones con su apoyo va a construir las posibilidades y me voy a convertir en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. Esto lo vamos a lograr con ustedes. ¿Me van a ayudar? ¿Lo vamos a lograr? Solo les quiero decir qué necesitamos para hacerlo porque yo soy una convencida y lo he vivido en toda mi historia. Necesitamos dos cosas. Una muy importante para alcanzar lo que uno se propone construir posibilidades. Necesitamos desear el triunfo en el corazón. Necesitamos un deseo de corazón pero no un deseo en la cabeza. Los deseos de la cabeza se olvidan rápidamente. No es desear ganar y sentirlo en la cabeza. Necesitamos que lo sientan en su corazón. Necesitamos que lo deseen de corazón como yo lo deseo y como yo lo he trabajado todo este tiempo. Eso es lo primero. ¿Lo vamos a hacer? ¡Sí! ¿Lo van a sentir de corazón? ¡Sí! Ahí les va el segundo ingrediente, segundo requisito para alcanzar nuestros anhelos y nuestros objetivos. Necesitamos mucho coraje, necesitamos mucha energía, necesitamos mucha fuerza, necesitamos muchas ganas para salir a recorrer las calles, para decirle a la gente que este es el proyecto ganador, para decirle a la gente que hay que votar por Alejandra Barrales para la jefatura de gobierno, hay que recorrer las calles, hay que hablar con la gente. ¿Me van a ayudar a hacerlo? ¡Sí! ¿Vamos a ganar? ¡Sí! Yo estoy segura que lo vamos a hacer. ¡Esos años están contigo! Justo eso que están diciendo ¡Esos años están contigo! Se los quiero confirmar. Vamos a hacer ese acuerdo. Ustedes me van a ayudar a ganar y ustedes saben perfectamente que cuando yo llegue a la jefatura de gobierno le va a ir bien a la gente del Rosario. Eso lo saben bien. Eso se los vamos a cumplir porque yo sé que Fernando Cuellar va a ser diputado federal y Fernando Cuellar nos va a ayudar a cumplir a la gente del Rosario. ¡Que viva la gente del Rosario! ¡Que viva el Frente! ¡Que viva! de la Ciudad de México ¡Hasta la victoria amigas y amigos! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! ¡Que viva el Frente!